Ya llegó su chachalaco, ya llegó su chachalaco, salga, salga, venga, vengan patojos, si ya hicieron su tarea, por supuesto, y si ya jugaron un surrato, señor, deje los trastes ahí, hombre, al rato los lava, al rato termina sus quehaceres, señora, venga, hombre, venga a echarse un sur, relaxa, chachalacar un rato, vengan, acomódense y paren la oreja, que ahorita vamos a empezar los cuentos de chachalaco. Hubo una vez un fraile que se llamaba Bartolomé de Arrasola, que salió desde España a evangelizar las Américas. Su misión, velar celosamente por los intereses de la corona española y convertir al cristianismo a los indígenas salvajes de una región muy lejana, que en un futuro más lejano aún, se conocería como Guatemala. Tres largos meses en alta mar, fueron su viaje de mareas que suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan, sin parar. Y no crean ustedes que todo esto era rutina de tranquilidad. ¡Qué, mi sombrero! En alta mar, mucha, todo depende de las clemencias o inclemencias del tiempo. Y en este viaje no hubo excepción. Nunca olvidaría, por ejemplo, aquella noche a mitad del viaje en que una tormenta casi le da vuelta a la embarcación. El cielo negro y cerrado de esa noche no le impedía del todo ver y sentir la presencia de unos enormes lomos azules y líquidos que se desplazaban como fantasmas en la superficie del océano. Sí, se podía oler. Sintió muy de cerca la presencia de la muerte, la flaca, la huesuda, la democrática. Así le tocó las patillas. Aquellas enormes masas de agua que se levantaban amenazantes ante el barco bajo la lluvia inclemente. No eran más que verdaderos muros de agua que en cualquier momento podían estrellarse con violencia como demonios sobre la embarcación. Por ahí Bartolomé de Arrasola dijo, mejor me amarro a este mastil del barco para no salir disparado por los aires ante las sacudidas que le daban las olas al barco porque sí, y el pobrecito aferrado de su rosario con los ojos cerrados y su letanía. Ave María Purísima, llena herencia de gracia. Padre nuestro, que se nos diera notificado sea tu nombre santísimo. Libranos del mal. Tan asustado estaba, que cuando pasó la tormenta y todo estaba en calma, el pobrecito seguía con los ojos cerrados gritando, ave María Purísima, llena herencia de gracia. Pero no es que estás otro día no es que te digas. Libranos del mal. Por favor, libranos del mal. Hasta que uno de los soldados del reino llegó. ¡Fraile! ¡Fraile, hombre! ¡Despierte! ¡Espavílese! ¡Descobíjate, pues! Y le dijo, ya, tranquilízate. Ya todo es tan calma. Y así fue. Esa fue la segunda vez que se salvó de la muerte. Porque la primera fue cuando le dio la peste. Y después de fiebres, y rezos, y delirios, así, no, así. Después de todo eso, logró volver a la vida. Y en agradecimiento a aquel milagro, decidió entregar su vida a la iglesia y se volvió fraile. Al decir la verdad sobre ese personaje, es como los gatos. Porque pareciera que tuviese muchas vidas y las va abandonando poco a poco en varias etapas de su vida. Prueba de ello es que una tarde, varios años después de su desembarco en tierras americanas, estuvo a punto de que una serpiente venenosa lo matara. Una barba María. ¡Ay, Dios, papá, ya te toca! Las dos pasos le dicen, te vas al hoyo, papá. No hay de otra, bye bye, me saludas a la abuelita. Y ahí iba un soldado atrás. Iba caminando detrás de él en una de esas largas travesías que se hacían para desplazarse en medio de la celda. Y de repente, no sé cómo el soldado, con el rabo del ojo, advirtió la presencia a medio metro de las sandalias del fraile. Y así de puritito reflejo, el soldado desenvainó su espada y de un certero golpe la dejó partida en dos. O en tres, bueno, no sé. Nadie con todas las partes de la colega. Las risas nerviosas y relajadas, después del susto de haber podido caer muerto, echando espuma por la boca, gracias a la violencia del veneno de la barba María, a dos pasos que les dije, papá, te vas, paloio. Entonces fueron interrumpidos por un ataque imprevisto del ejército de indígenas mayas que los agarraba por sorpresa. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gárrenlo! ¡Gárrenlo! ¡No! ¡Ese no! ¡Bien, sí! ¡Soy tu cuate mula! En medio de todo este zafarrancho, la confusión, el dame la que te la doy, el pobre frayle, fray Bartolomé de Arrasola, corrió lo más que le dieron sus canillas y también lo que la sotana lo dejaba para salvar su vida. Con tan mala suerte que se quedó perdido solo en medio de la selva. ¡Ay, Dios mío! Cuando fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada, 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 nada lo iba a salvar. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado. Implacable, definitiva, para siempre, Neneco. Aquí te quedaste, bebé. Y ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. ¡Aquí me voy a morir! ¡Aquí me voy a morir! Y estaba chillando el pobre frayle, los mocos que le salían todo el chocos. ¡Aquí me voy a morir! Y de veras que quiso morir ahí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante. Particularmente en el convento de los abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez para bajar de su eminencia, para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a fray Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría al fin, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país, le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas, e intentó algo. Chanin, Chanin. Ying Mem. Chanin, Chanin. Ying Mem. Chanin, Chanin. Ying Mem. Rápido, rápido. Soy mudo. Los indígenas se comenzaron a reír porque algunas de las palabras que dijo fueron comprendidas. Entonces, floreció en la cabecita de fray Bartolomé de Arrasola una idea que tuvo por digna de su talento, de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de este conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. ¡Si me matáis! Les dijo. Bueno, yo no lo escuché, pero como yo lo estoy contando, así se va. ¡Si me matáis! ¡Si me matáis! ¡Puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura! Los indígenas miraron fijamente y Bartolomé se sorprendió ante la duda de sus ojos. Se produjo un pequeño consejo. Y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares. Y que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado muchísimo tiempo antes que lo supiera la cultura universal y el talento de ese tal Aristóteles. ¡Bueno, muchachos! Así está la cosa, así estuvo la cosa. Así que, usted, señor, usted, señora, patojos y patojas, muchas gracias por haber escuchado este su chachalaco favorito. Así que espero que les haya gustado o les sirva de algo haber escuchado estos cuentos. Y pues, otro día nos vemos preparados porque les voy a traer otro cuento para que se divierta. Así que ya me voy, así que mucha suerte y adiós. Se despide su chachalaco. ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! ¡Otro pueblo a divertir! Los cuentos de Chachalaco Podcast Un proyecto producido por Ana Lucía Ponciano en colaboración con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Selección de cuentos, elaboración de guiones y dirección creativa Rodolfo de León Voz e interpretación Julio Canel Grabación Diseño sonoro y musicalización Pablo León y Juan Pablo Perea en Perea Estudios Ilustraciones Andrés Herrera Registro audiovisual Jorge López Los cuentos de Chachalaco Podcast Selección de cuentos Los puercos del rey Cuento folclórico El eclipse Augusto Monterroso Los compadres Extracto de la novela Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias Sinfonía concluida Augusto Monterroso Todas adaptaciones de Rodolfo de León Agradecimientos especiales a José Peña Alonso Una producción realizada en noviembre del 2020 en febre